¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social de la Política de Vivienda en el municipio de Mosquera? El proyecto de vivienda nueva que tiene planteada la administración del doctor Luis Álvaro Rincón consta de 200 apartamentos, de 190 apartamentos de 54.5 metros cuadrados de construcción, 10 apartamentos de un área menor, apartamentos que van a contar con 3 alcobas, baño, cocina y sala comedor, en conjunto cerrado, en 10 torres de apartamentos de 5 pisos, cada una con 56 parqueaderos de proyecto y de esta manera pues entregar un proyecto bastante amplio, bien generoso en cuanto a espacios, en cuanto a zonas, que permita pues una muy buena calidad de vida para los futuros habitantes. El proyecto está dentro de la política de vivienda e interés social del gobierno nacional como vivienda e interés prioritario y pues consideramos que con la gestión del alcalde vamos a hacer un muy buen proyecto y algo que va a mejorar y recuperar la vivienda en el municipio. Dentro de los requisitos esenciales necesarios para la postulación de las familias a este proyecto nos encontramos que las familias deben ser familias, que en su conjunto familiar no ganen más de 4 salarios mínimos, que lleven habitantes en el municipio como mínimo 5 años, que estén afiliados a una caja de compensación familiar con una antigüedad mínima de 4 meses o al fondo nacional de labor con una antigüedad mínima de 1 año, que no tengan ninguna propiedad en cualquier parte del país, que no hayan recibido subsidios de vivienda de interés social en cualquiera de las modalidades que entrega el gobierno nacional, que evidentemente tengan conformado un grupo familiar, que estén afiliados al CISBEN del municipio y pues que a través de la visita y de aquellos mecanismos que debe establecer el municipio, pues se demuestre la vulnerabilidad que pueden tener y la necesidad de ser seleccionados para esta vivienda. El proyecto ya cuenta con todos los estudios y diseños necesarios para su construcción, como lo evidenciamos acá pues ya tenemos la maqueta, tenemos un video de cómo va a ser esta solución de vivienda, estamos en el proceso de licencia de construcción y formalizando el cierre financiero y la definición de cada uno de los requisitos necesarios para iniciar la convocatoria. Hacia la tercera semana de septiembre vamos a estar haciendo la convocatoria que se desarrolla conjuntamente entre la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Social y pues informaremos oportunamente a los habitantes del municipio para que sepan las fechas de postulación. También vamos a tener un espacio disponible acá en el edificio de la alcaldía municipal para que la gente absorba todas sus inquietudes sobre este proyecto de vivienda. Invitamos a todos los habitantes del municipio a que se acerquen a la Secretaría de Planeación no solo para este tema de vivienda sino para las diferentes inquietudes que tengan con relación a la oficina. Hemos establecido mecanismos alternos de atención no solo dirigido a la atención personalizada sino también a través de nuestra página de internet mosquera.com.co o el correo de la Secretaría de Planeación que es secretaría de planeación arroba mosquera guión cundinamarca punto go punto co estamos dispuestos a atender cada una de las solicitudes que se tengan con relación a la oficina dentro de la política del señor alcalde Luis Álvaro Rincón Roja está la de un servicio permanente de una atención de calidad a la comunidad y estamos comprometidos de esta manera con la oficina. Un saludo muy especial, los esperamos para poder atender sus inquietudes. Gracias.